¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, espero que estén muy bien. La propuesta que te traigo para hoy es un pan de naranja. Es un pan medio dulzón, ideal para los desayunos, para las meriendas y también para hacer un buen sándwich. Es una receta imperdible, así que quédate ahí que ya empezamos a cocinar. Nos acompañan. Ollas y sartenes Doña Tina, para cocinar mejor. Guzmán, hornos, cocinas, campanas. Ahora todos podemos ser chef. Harina Cúspide, el más noble trigo del campo a tu mesa. Vamos a empezar este pan haciendo un fermento y estoy usando levadura seca. A la levadura seca la voy a hidratar con leche. Ojo acá. La leche tiene que estar tibiecita o a temperatura ambiente. No tiene que estar caliente porque lo que voy a hacer es matar la levadura. Es preferible en este caso que esté fría a que esté caliente. A temperatura ambiente sería lo ideal. La voy a hidratar un poquito y la voy a alimentar. Del total de la receta que te doy vas a sacar una cucharadita de harina y una cucharadita de azúcar. Y lo vas a dejar reposar un ratito. Vas a ver que toda esta mezclita va a ser como espuma. O sea, va a ser como una especie de esponjita. Entonces acá la levadura ya empieza a actuar. Mientras tanto, vamos a seguir con el resto de la receta que va a ser la masa. Que es muy, muy simple. Yo la voy a hacer en la mesada. Vos la podés trabajar en un bowl. De cualquier manera, por más que empieces en un bowl, después la tenés que bajar a la mesada porque hoy vamos a amasar. ¿Y qué estoy usando? Harina. Harina 4 ceros. Si tenés 3 ceros la podés usar igual. La única diferencia es que el pan te va a quedar un poquito más oscuro. Pero va a desarrollar una buena miga con harina 4 ceros igual. Y en el centro vamos a poner el resto del azúcar. Vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla. Vamos a poner ralladura de naranja. Es un pan de naranja. Y va a tener mucho sabor a naranja. Porque vamos a usar la ralladura y además vamos a usar el jugo de la naranja. Más o menos son 100 centímetros cúbicos de jugo. Que es el jugo de una naranja. Vos fijate, todas las naranjas tienen el mismo tamaño, la misma cantidad de jugo. Si vos ves que le falta, en vez de una, agregá media más. Fijate que estoy rallando la naranja entera. Siempre la parte de color, que es la parte que nos va a aromatizar. Bien, esto ya lo dejo por acá. Ahora lo voy a necesitar. Ahí estamos. Fijate cómo empieza ya a espumar. Como de a poquito la levadura empieza a activar. ¿Qué más vamos a poner en el centro? Bueno, te dije que íbamos a usar también el jugo de la naranja. Así que, como tengo una mesada impecable, directamente voy a cortar sobre la mesada. Voy a buscar un colador. Vamos con el jugo de la naranja. Que va a ser la parte líquida. Junto con la leche. Este pan lo podés hacer en cualquier época del año, porque naranjas encontrás siempre. Tienen su estación, pero bueno, es un producto que encontrás siempre en las verdulerías. Podrías hacerlo con mandarina. Y también queda buenísimo. Nosotros después vamos a reforzar este sabor haciendo unas naranjitas confitadas. Unas naranjitas acarameladas que vamos a poner encima, que quedan buenísimas también. Bueno, jugo de una naranja. Ya estamos. ¿Qué me falta? Sal. Viste que la sal lo que hace es controlar el levado. Y además va a acentuar los sabores de toda esta receta. La sal la voy a poner por fuera. ¿Por qué? Porque en el centro voy a poner la levadura. Y quiero que sea lo último que entre en contacto con la levadura. Vos la podés poner así por fuera, como estoy haciendo yo. O directamente mezclarla con toda la harina. Lo importante es que no esté en contacto directo con la levadura. Ya tengo mi esponjita hecha. La pongo en el centro. Y lo único que me falta agregar son los huevos. Que vamos a usar dos huevos. Vamos con el primero. Segundo huevo. Listo. Y ahora sí, manos a la masa. Empezamos desde el centro. Y trata acá de usar una sola mano. Que te quede la otra limpita para asistirte. Porque si no, va a llegar un momento en donde vas a hacer un engrudo. Vas a tener las dos manos llenas de masa. Ves que voy agarrando de a poquito del centro. De los bordecitos voy agarrando la harina. Vas a ver que queda una masa tierna. No te asustes. Buscamos una masa tierna. Después queda con una miga increíble. Y ya te digo, los podés usar en el desayuno, en la merienda. Y si no, te los haces tostaditos para hacer un tostadito de jamón y queso, por ejemplo. Uf, no te cuento lo rico que queda. Bueno, ves, vamos tomando. Y ahora sí, ya mezclamos todo. Esto es lo que te decía, ves, queda la otra mano para asistir y limpiar a la que está más complicada. De a poco vamos a ir tomando la masa. Hasta que esté medianamente tomada. Fijate que yo no logro hacer un bollo del todo. Simplemente estoy tratando de humectar toda la harina. Y cuando ves que está casi toda la harina, ¿qué me está faltando? La parte grasosa. La parte que va a hacer que esta masa esté bien tierna y rica. Manteca, manteca, manteca pomada. Fijate que es una manteca bien maleable, bien cremosa. Y acá vas a sentir que es una receta media enchastrosa. Seguí adelante que vas bien, no pasa nada. Vamos a integrar la manteca al final porque esto va a hacer que esta miga esté bien esponjosa. Que esta miga esté bien tierna. Entonces, de a poco, con paciencia, empezás a amasar, empezás a integrar toda la manteca. Y ahora sí, a amasar hasta que se forme un bollo liso. Este bollo después lo vamos a dejar descansar hasta que eleve. Y después recién vamos a armar los pancitos. Bueno, ¿cuánto tiempo tenés que amasar? Y la verdad no te puedo decir 5 minutos, 7 minutos, porque eso va a depender de la energía con la que amases. Pero sí tenés que lograr una masa que esté así, bien tiernita y bien lisa. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? La vamos a dejar reposar un ratito. Y la vas a dejar reposar en un lugar cálido. Cálido significa cálido y no caliente. No la acerques a la cocina o no la pongas arriba del horno, porque mucho calor excesivo va a hacer que está más a leve de golpe, pero después no va a resultar una buena miga. Y siempre tapada. Si la podés tapar con un nylon, mucho mejor, porque a veces los repasadores son un poco porosos, dejan pasar algo de aire y la masa termina formando como una costra sequita arriba. Así que con algún nylon, con algún film, y no lo pongas apretadito. Dale espacio para que esta masa pueda crecer. Si la pones en una bolsa, no la pongas en una bolsa apretada. Bueno, así la voy a dejar tranquila, reposando, limpio mi mesada. Empezamos a caramelizar estas naranjas, mientras que la masa va levantando. Nuevo pórtico sanitario Guzmán. Construido en acero inoxidable de alta calidad. Activación con sensor de movimiento. Inyección neblina de sustancias sanitizantes. Para uso en hogares, comercios, oficinas o en cualquier puerta de ingreso. Guzmán. Innovación y tecnología para la prevención. Los pochoclos más ricos, sin moverte de tu casa. Llegamos a toda la ciudad. Pochoclos Mis Abuelos. Cuatro generaciones elaborando dulzura. Vamos a empezar a caramelar estas naranjas que van a ir arriba, decorando y también dándole sabor a este pan. Y acá podríamos poner las rodajitas de naranja así, cortarlas y ponerlas arriba del pan ya leudado. Pero a mí me gusta que todo lo que pongamos, todo lo que agreguemos a las recetas tenga un buen sabor. Y vas a ver que nada que ver una rodajita de naranja, que después se termina secando en el horno, a una rodajita de naranja caramelizada que queda mucho más tierna, mucho más dulce. Vamos a empezar a hacer una especie de caramelo. Yo tengo mi sartén calentita así, lo hacemos más rápido. Y voy a poner agua y voy a poner azúcar. Y no vamos a esperar que se forme caramelo, sino que vamos a esperar a que esto levante a hervor. Una vez que vos ves que ya están todos los borbotones, que rompió hervor, lo vas a cocinar uno o dos minutitos más. Y recién ahí vamos a poner las cáscaras de naranja, las rodajitas de naranja. Que las vamos a cocinar hasta que la naranja esté transparente. Si yo las cocino de más, estas rodajitas de naranja van a empezar a deshacerse. Y yo quiero que mantengan su forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar, mirá. Vamos a hacer esto, porque con media naranja vamos a estar bien. Entonces voy a cortar la mitad de la naranja y el resto lo que voy a hacer es exprimir y se lo voy a agregar al agua para que quede como un almíbar, un caramelo, pero con jugo de naranja también. La idea es acentuar bien todos los sabores. Así que, como con media naranja va a ser suficiente para mis panes, agrego, para no desaprovechar, la otra media naranja. Le voy a sacar las semillitas, las que pueda. Y voy a empezar a cortar rodajas finas. Y estas rodajas después, una vez que ya estén cocidas, las voy a cortar así, por la mitad. Las quiero más chiquitas. Eso también va a depender del tamaño del pan que vos hagas. Como te dije, nosotros vamos a hacer cuatro, pero vos por ahí podés hacer dos más grandes, entonces dejás las rodajas más grandes. O podés hacer individuales y las cortás más chiquititas. Eso lo vas viendo vos. Listo. Tengo mis rodajitas. Bueno, fíjate. Ya rompió hervor. Tenemos toda la superficie cubierta con burbujitas. Me voy con mis rodajas de naranja. Y esto es rapidito. Se van a cocinar en apenas unos minutitos. Voy a bajar un poco mi fuego. Es hasta que vos veas que quedan transparentes. A ver. Un par de minutitos. Fíjate ya cómo empiezan a quedar transparentes las naranjas. Vamos a esperar a que la cáscara se cocine un poquito más. Y lo que voy a hacer es ir a buscar mi masa. Que ya está elevada. Un poquito de harina extra por si la necesito. Me la dejo cerca. Fíjate que ya está gordita. No te olvides de las naranjas porque tenemos azúcar. No queremos que se forme caramelo y que estas naranjas queden duras y mucho menos que se quemen. Dice que el caramelo si se pasa empieza a quedar amargo. Así que las cuidamos. Fíjate qué gordita que está esta masa. La voy a volcar sobre mi mesada y la voy a desgasificar. Desgasificar es aplastarla y sacar todos esos gases que se formaron adentro para poder darle un segundo elevado. Y este segundo elevado ya se lo vamos a dar con la pieza final. El tamaño que nosotros querramos. Voy a agregar apenitas un poquito más de harina. Simplemente para poder manejarme bien. Fíjate que es muy poquito lo que agregué. Y ahora lo que voy a hacer es dividir esta masa en cuatro. La voy a dividir por la mitad. Y cada mitad por la mitad. Vos lo querés hacer mucho más preciso que yo. Pesá el total de la masa y dividilo por los pancitos que quieras hacer. A ver, sigo controlando mis naranjas. Que te diría que ya están. Sí, ya están listas. Antes de ponerme a hacer los bollitos, me voy a volver a buscar la tabla que recién tenía. Es una tabla que está sucia con las mismas naranjas. Así que las voy a sacar. Voy a apagar el fuego. Y vamos a empezar a sacar estas naranjas. Que tienen que quedar así. Si las seguís cocinando se van a romper. Y después no las vas a poder manejar. Y todo este almíbar que queda es lo que vamos a usar después para pintar los panes. Si te llegaste a pasar de punto y ves que este almíbar, una vez que enfría, se endurece demasiado, lo que vas a hacer es agregarle un chorrito de agua hasta que vuelva a estar como un almíbar más líquido que te permita poder pincelar estos panes. Entonces, volvemos. Las masas. Me voy a buscar una placa. Así ya directamente las voy estivando en la placa que corresponde. Y el armado es muy, muy simple. Primero le das vos la formita que quieras. Yo lo que tiendo a hacer es un bollito en donde me queda, ves, toda la parte cerradita abajo. Voy como empujando la masa. Y después lo apoyo sobre una placa y le doy así como una formita ovalada, como si fuese una pelota de rugby. ¿Sí? Ahí. Vamos de nuevo con el otro. Lo voy cerrando, voy cerrando toda la masa. Es como que la voy pellizcando y empujando para abajo. Que toda la cerradura del pan me quede apoyada sobre la placa, así después no se deforma. Fíjate que queda una masa bien tierna. Y esta masa otra vez va a tener su elevado hasta que estos panes casi dupliquen su volumen. Y una vez que hayan duplicado su volumen, les vamos a hacer unos cortecitos. Le vamos a agregar estas cascaritas de naranja, un poquito de azúcar. Antes los vamos a pincelar con huevo. Los puse separados porque van a crecer. Nuevamente entonces me busco un film. Los tapo y los dejo otra vez a elevar hasta que dupliquen el volumen. Tenemos los panes ya elevados. Vamos a retirar el nylon. Y lo que tengo acá es huevo que batí con apenas una pizquita de sal y una pizquita de azúcar. Y los vamos a pintar con cuidado para no bajarlo. Es a penitas, no lo pintes demasiado porque quedan demasiado dorados. Si no te gusta que queden muy muy dorados, a esto le podés agregar un chorrito de leche también. Entonces va a ser una doradura un poco más suave. Bien, y ahora yo estos tajitos los voy a hacer con una tijera. Si no los haces con una tijera tiene que ser con algún cuchillo bien filoso. Alguna cuchilla bien filosa o si no alguna trincheta, algo que tenga mucho mucho filo. Yo le voy a hacer tres cortecitos así. Con una tijera bien limpia que usamos solo en la cocina. Y ahora vamos con las cascaritas de naranja. Fijate lo que voy a hacer. Voy a abrir este tajito y voy a empujar la rodaja de naranja hacia adentro. Que vaya bien encajada porque este pan adentro del horno va a crecer. Y si no está bien adentro la cascarita va a tender a caerse del pan. Vamos con la última. Y tengo el horno ya precalentado. Va a ser un horno tirando a fuerte. Un horno 190-200 grados. Lo vas a cocinar en poquito tiempo si lo haces de este tamaño. Va a depender mucho del tamaño que vos elijas, el tiempo que va a demorar. Si lo haces así, a esta receta dividido en cuatro panes te va a llevar unos 25 minutos. Aproximadamente en un horno a 200 grados. ¿Cómo corroborás cuando ya está cocido? Bueno, levantás un pan, lo golpeás y si suena hueco es porque ya está. Nos vamos al horno. Placart. Cocinas, placares, vestidores y complementos. Tenemos los panes listos. Recién sacaditos del horno. Si no lo querés hacer ahora, yo lo que necesito es que haya diferente temperatura. O sea, o sacás el pan caliente del horno y le agregás el almíbar frío. O si ya los panes se enfriaron, volvés a calentar un poquito el almíbar y que el almíbar esté caliente. Y fíjate que le va a dar mucho más brillo los pincelados apenas. No los queremos empapados. Simplemente los vamos a pincelar para darle un poco más de brillo y un poquito más de humedad. Y después le voy a agregar un azúcar escarchadita que se usa mucho cuando haces pan dulce o roscas de pascuas que quedan muy lindas. Si vos las encontrás en casas de repostería. Si vos no la tenés en casa, podés también ponerle azúcar común. Y le va a dar así como una partecita crocante. Le agrego un poquito más. Y los voy a acomodar en esta linda madera para presentarlos. Fíjate que buena opción. Es más, voy a cortarte uno para que vos veas cómo queda la miga. Porque de verdad es un pan muy fácil de hacer. Que queda con una buena miga para hacer unas tostadas, para acompañar con mermeladas, con fiambres. Queda muy, muy bueno. Receta terminada. Pan de naranja. Realizar un fermento previo hidratando 10 gramos de levadura seca con 50 centímetros cúbicos de leche. Agregar una cucharada de azúcar y una cucharada de harina. Dejar reposar hasta que espume. Mezclar 500 gramos de harina 4 ceros con media cucharadita de sal y formar una corona. Colocar en el centro 2 huevos, ralladura de una naranja, 100 centímetros cúbicos de jugo de naranja, 50 gramos de azúcar y el fermento previo. Formar una masa apenas tomada y agregar 70 gramos de manteca pomada. Amasar hasta lograr una masa lisa. Dejar levar hasta que duplique su tamaño. Desgasificar y formar 4 hoyos. Estirar en placas y dejar levar nuevamente. Pintar con huevo. Realizar varios cortes a cada uno de los panes. Y colocar en los mismos rodajas de naranjas caramelizadas. Cocinar en horno fuerte durante 25 minutos aproximadamente. Para caramelizar las naranjas. Colocar en una sartén 250 gramos de jugo de naranja y 100 gramos de azúcar. Llevar a hervor y cocinar 3 minutos más. Agregar media naranja cortada en rodajas finas. Y cocinar hasta que estén transparentes. Bueno, espero que te haya gustado la receta de hoy. Acordate que en un ratito subimos el paso a paso por si te faltó anotar algún ingrediente. Y que durante la semana en las redes siempre estamos tirando recetas nuevas, tips nuevos para que aprendas a cocinar o para que te animes. Así que seguinos en las redes sociales. Nos encontrás como Hacelo Dulce. Si te tenté y te dieron ganas de cocinar, también en las redes sociales publicamos los cursos de pastelería que estamos dando. Nos vemos en la próxima semana. Espero que la pongas en práctica y que la disfrutes. Ponle un toque de dulzura a la vida. Anímate y hazte lo dulce. ¡Gracias! ¡Gracias!